Y bueno señores, comenzamos un gameplay más y el último de Banjo-Kazooie Aquí ya en lo que viene siendo la batalla final contra Gruntilda ¡Ay wey! Ya me pasé lo que viene siendo la parte de... ¿Cómo se llama? Del minicuego ese de preguntas y respuestas porque la verdad La cago muchas veces, entonces mejor me morí como tres veces Y en esa es de las calaveras, así que mejor la dejé pasar Lo que sí es que ya estamos todos listos, ya tenemos todas las piezas Todas las notas, tenemos todo de todo Entonces vamos a prepararnos de una vez, ahora que viene siendo la batalla A ver cuántos intentos me lleva, porque no me acuerdo cómo es El otro día nada más la probé, pero no le hice mucho caso Había otro por acá, ¿no? Tiene que haber uno por acá, ándale Listo señores, ahora sí ya estamos listos para la batalla, vámonos Vamos a ver qué tan... qué tan largo se hace esto Esta es una de mis batallas favoritas de todos los tiempos Vamos contra todo Esta vida me lo va a pelar Su madre, se ve poca madre esto A ver A ver mi reina Para colmo la pinche vieja tiene una pinche puntería Que te... o sea, te la ensarta chingón si te pendejas ¿Qué tan rápido? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No, ya son tres Yo creo que ya con esta Primera etapa Terminado con la bruja Todavía ¡Ah, su madre! Son cuatro entonces No respeta las reglas del tres Se ve hermosísimo todo Cuatro Listo Primera etapa Terminado Ahorita que viene con esta tipa Cada que termina la etapa Hay que cubrirnos Me la pelas, puta Pégate a todos Puta madre Listo Vamos, vamos Rápido, rápido Antes de que se acomode ¡No! ¡Uy! De una vez, de una vez Todo rápido Tiene que venir hacia acá Otra más, otra más Yo creo que viene por acá Yo creo que viene por acá ¡Ah, hija de tu puta madre! Me la entregó Por adelantarme ¡Uh! ¡Listo! Me la pelas, chaqueta Pinche vieja Me ensartó una bien buena ¿Qué sigue? ¡Vuelo! ¡Y una vez, y una vez, y una vez! ¿Dónde está la bruja? ¡Ahí te va el primero! ¡Ahí te va, ahí te va, ahí te va! ¡Ah, eso, coño! ¡Uh! No le voy a dar ¡Ah, shit! Estuvo cerca de romperme la madre ¡Desgraciada! Espérate, espérate ¡Le medimos! ¡Oh, maldito! ¡Esperen! ¡Uy! Que es que la haraca en el aire Sí me entrega bastante La desgraciada Lo tenemos enfrente ¡No podemos fallar! ¡Listo! Falta uno más Creo que ya nada A ver ¡Oh! ¡Su madre! Lo tenía enfrente Y la dejé ir ¡Cabrón! ¡Disgraciada! Vamos a ver cómo le hacemos ahorita Me estoy alejando bastante Le tiene que venir enfrente ¡Ah, la puta! Me la dejó Ok No puede ser Nos estamos quedando sin alas ¡Ahí te pusiste, vomita! Listo, listo, listo Ok, ya no le podemos pegar Bajemos, bajemos ¡Ah, su madre! ¿Y ahora? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? ¿Alguna idea? ¡Ahí está! Ya decía yo ¡Vamos, niños! Este se está poniendo Bastante bueno Listo, el primero, mi rey ¡Oh, su madre! Les estoy diciendo Que tiene una pinche puntería La tipa ¡Ya! ¡Tírale! ¡Pégale! ¡No mames! Me la volví a tragar ¡No mames! Me la volví a tragar Pinche giño Tarda en despertar El cabrón ¡No mames! Ahí está ¡Ahí está! ¿Qué falta? ¿Qué falta? Ya no recuerdo ¿Qué falta? A su madre ¡Ah, su madre! ¡No manches! Me la dejó ir con todo No me la dejó ir con todo ¡Ahí está ya! ¡Ah, su madre! ¿Qué vas por un tubo, estúpida? ¡Dos! ¡Te la pelas, peneja! ¡No! ¡Me tengo que dar! ¡Ah! ¡No manches! ¡Desgraciada estúpida! ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¡Uno, dos, tres! ¿Acá? ¡Ay! ¡Ah! ¡Dale, dale! Si está sonando, ¿verdad? Eso es todo El Jinjo ¡Chíngalale a su puta madre! El Jinjo Nator La va a pisar Ya rompele su madre, coño Ya para que termine esto Este es mi sufrimiento ¡No me vean su puta madre! ¿Cómo aguanta madrazo? ¡No me vean su puta madre! ¡Ya! ¡Ya! ¡No me vean su puta madre! ¡No me vean su puta madre! ¡No me vean su puta madre! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!